Música 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 Disculpen, quien es el siguiente oponente? Música Música No, ganar el torneo no es tan importante para mi Ahora mismo, solo quiero hacerme lo más fuerte posible Música 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 He hecho que alguien del club quiera enfrentarse conmigo. Justo como lo pensé, tú nunca has practicado el kendo. Pero tus rápidos movimientos lo compensan. Así que no tengo necesidad de retener mis ataques. Pero es la primera vez que alguien logra bloquear mi ataque con una espada de kendo. Gracias a ti, esta ha sido una buena práctica de entrenamiento. Pero quiero preguntarte algo. ¿Por qué querías enfrentarte conmigo? ¿Hay algo en especial? ¿Y eso por qué? ¡Himitsu! No es algo que no se puede decirle a la gente, ¿senpai? Entonces yo también mantendré mis razones en secreto. Soy Shuzui Hasayaka. Si te interesa, ¿te gustaría ser mi compañero de prácticas? ¡Muto Kazuki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.